Así es, estamos con Nacho Coco elegido como la figura del partido. Bueno, Nacho imagino quizás la bronca porque lo tuvieron ahí y no lograron el triunfo para alcanzar a Boca. Sí, después de un primer tiempo parejo en el cual tuvimos situaciones, no la pudimos aprovechar y ellos encontraron el gol en descuido nuestro. Y después se hace difícil cuando tenés que correr de atrás, pero bueno, tuvimos la posibilidad de empatar y después hicimos ir a buscar el partido y nos salió. Quizás para destacar esa reacción de Neus, porque casi al final además se lo llevan puesto. Sí, sí, tuvimos muchas situaciones. Sirve para darnos cuenta que si lo proponemos podemos. Creo que el primer tiempo, si estábamos más decididos, lo podíamos haber ganado y haber hecho una diferencia. Nos tocó el segundo tiempo salir a correr de atrás y bueno, demostró al equipo que tiene carácter. A recuperarse en casa para tratar de alcanzar a Boca. Sí, sabemos que seguimos ahí, es una cancha muy difícil, un gran equipo. Y queríamos ganar, pero bueno, cuando no se puede ganar, lo importante no es perder. La última, Nacho, ¿se imaginaban un partido así trabado, complicado? Sí, sí, porque es un equipo que corre, que mete, tiene buen juego aéreo. Y sabíamos que teníamos que cuidar que no agarren la segunda pelota, porque de ahí arrancaban el juego ellos. Y bueno, primer tiempo por el momento lo pudimos hacer, el segundo lo hicimos mejor y se vio en el resultado del partido. Muchas gracias, Nacho. Gracias a usted. Es Coco. Bien, para nosotros el mejor jugador de la cancha, porque no solamente estuvo a la hora del gol, que finalmente es de Andrade en contra, pero hay todo el mérito del goleador para picar la pelota. Y vamos a Javier Saúl, que sigue con notas allí en el campo. Así es, estamos con Fernando Telechao. Bueno, goleador hoy en patronato, volviste, marcaste, la alegría me imagino. Sí, sí, la alegría por ahí. Poco medias porque queríamos ganar, pero también entendemos que jugamos contra un rival que está haciendo las cosas muy bien, que está peleando arriba por algo hasta ahí. Nosotros hicimos nuestro trabajo, nos pudimos poner en ventaja. Después, bueno, por ahí una jugada rápida de Coco que vino el gol de ellos, pero con la tranquilidad de saber que estamos entregando todo y hicimos un gran partido. ¿Esa tranquilidad es por jugarle igual a un rival como Newells? Sí, seguro. Como dije recién, por algo Newells está peleando donde está. Nosotros, con nuestra humildad, tratamos de hacer un campeonato regular. La primera división es muy difícil, y más para el equipo, el interior. Nosotros estamos muy bien. La verdad que el equipo se mata, lo demuestra partido a partido. Hay que seguir por este camino, no queda otro. ¿Qué les pedía Forestelo sobre todo después del gol? Me imagino porque cuando empata después Newells, le decía que igual, de todas maneras sabe que ir a buscar el partido. Sí, sí, porque Newells te maneja muy bien la pelota, tiene jugadores inteligentes. De mitad de cancha hacia adelante, si te descuidas, es un equipo durísimo. Nosotros teníamos que estar tranquilos. Después del empate de ellos, por ahí nos desordenamos un poco, pero pudimos mantener el empate, que a nosotros no sirve de mucho. Obviamente queríamos ganar, pero el empate no sirve. ¿Coincidís, Farr, que quizás en los últimos minutos se quedaron un poco sin energía y se les vino Newells? Sí, sí, la realidad es que sí. Nos quedamos por ahí un poco, hicimos mucho desgaste en el primer tiempo. Corrimos detrás de la pelota porque Newells te la maneja muy bien, es la realidad. Pero nos vamos contentos. Seguimos sumando, que es por ahí el objetivo nuestro. Eso, la última pregunta iba por ese sentido. Nos da un poco más de tranquilidad. Además de cómo están jugando, suman, se escapan, no tienen problemas abajo. Sí, es nuestra meta. Seguir sumando, dejar bien parado siempre a patronato. La verdad que el club, la diligencia, está haciendo un gran trabajo con nosotros. Entonces hay que tratar de devolverle por ahí lo que ellos nos están dando. Entonces tratamos de dar lo mejor cada partido. Gracias y felicitaciones por el gol. Me han dado un saludo a la gente de Valcarce y bueno, siempre los tengo presentes y un cariño muy grande. Me han dado los saludos para Valcarce. Chau, chau, saludos. Telechea. Bien, perfecto. Adherimos a muchos de los conceptos de Telechea. Es un mérito, un gran mérito de patronato y de este equipo que se armó y dignamente. Y en esta cancha le ha complicado la vida a más de uno, ha perdido un solo partido. El primer partido del campeonato que jugó en esta cancha con gimnasia. Después no perdió este equipo del Yagi Forestelo que ha puesto en aprieto a más de uno. Aquí en el presbítero Guilherme. Bueno, los goles, ¿te parece? Sí, vamos, vamos, vamos. El primer tiempo. Allá por los 39 minutos. Exacto. Moirag la quiere peinar para atrás, para Pozernic. Deriva en una jugada en donde la roba Quiroga. Y este gol le decimos extraño porque primero la quiere empujar. Telechea no puede con el pie y le queda servida para que se levante y le pegue de cabeza. No la quiso bajar para después. Ponerse de pie y pegarle de cabeza. Bueno, y a los 10 decíamos, no había comenzado bien Nubles en el segundo tiempo, pero llegó esta habilitación de amoroso a Escoco, el jugador desequilibrante que tiene en ofensiva. Aprovechó el espacio que dejó Vera, que se adelantó para cerrar y quedó descompensado allí. Y Andrade, queriendo sacarla, la termina metiendo en el fondo del arco. Lo decíamos, para las estadísticas es gol de Andrade en contra. En el mérito, todo el mérito de Escoco que la fue a buscar y la picó a la salida de Bertoli. Bueno, nos estamos yendo. Javier Saúl, abrazo grande, la seguimos. Abrazo para todos. Marce, hasta cualquier momento. Abrazo, Gustavo, un gran gusto. Aquí, Nubles empató con Patronato, uno a uno. Y quedó a dos del líder Boca, que juega este fin de semana en San Juan, frente a San Martín. Muchas gracias. Mañana por Televisión Pública Argentina, 4 de la tarde, Banfield Unión. La seguimos. Un abrazo grande para todos.